Suscríbete 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 Es forty pana, nigga Suscríbete Es forty pana, nigga Suscríbete Tanta gente en YouTube Como niggas in the club Pero no hay madafaka como yo Tanta bitch en Facebook Como bitches in the club Pero no hay madafaka como tú Tú entra en mi canal para ver lo que es un vlog Solo que cuando me río tengo cara de reloj Si te mola este tema, es que te mola Eminem Y otra cosa, dar like a este clip no es un crimen No es que me pares que es una mierda lo de ser partner Si eres el suscriptor que se pare Llévate el resto de la mierda a la calle Ya no vengo con mentiras típicas Ni de España las frases épicas Con mi subs hay física y química También he de decir que mi entrada aquí es única Hey I'm crazy boy, hey así me va Repartorizas donde voy en cambio One fucking like No tiene voz pero la fama me llama Porque gente me reclama Y quien que entienda la llama Yeah No te engañes, me gusta lo que hago en Youtube Y dicen que soy bueno o no, no tan bueno como tú Boo boo, I say bibidibobidiboo Te controlo con mi magia, haciendo voodoo I'm cool, fuck yo he vuelto a Youtube Y si no subo video, mando un kiss for you No es que me pares que es una mierda lo de ser partner Si eres el suscriptor que se pare Llévate el resto de la mierda a la calle Ya no vengo con mentiras típicas Ni de España las frases épicas Con mi subs hay física y química También he de decir que mi entrada aquí es única Hey I'm crazy boy, hey así me va Reparto risas donde voy en cambio One fucking like No tiene voz pero la fama me llama Porque gente me reclama Y quien que entienda la llama Baitos como yo Pon ti panamón the top En esto hay never stop Suscríbete a mi blog Baitos como yo Pon ti panamón the top En esto hay never stop Suscríbete a mi blog No es que me pares que es una mierda lo de ser partner Si eres el suscriptor que se pare Llévate el resto de la mierda a la calle Ya no vengo con mentiras típicas Ni de España las frases épicas Con mi subs hay física y química También he de decir que mi entrada aquí es única Hey I'm crazy boy, hey así me va Reparto risas donde voy en cambio One fucking like Baitos como yo No tiene voz pero la fama me llama Porque gente me reclama Y quien que entienda la llama Yeah I'm crazy boy, hey así me va Reparto risas donde voy en cambio One fucking like Baitos como yo No tiene voz pero la fama me llama Porque gente me reclama Y quien que entienda la llama Yeah Suscríbete 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 Baitos como yo Pon ti panamón the top Suscríbete 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 Suscríbete